Música Tuve la oportunidad de ser senador y diputado y si se como hacer las cosas y las cosas que tengo que hacer además de hacer leyes es ahora si que echarle montón con todas las autoridades para que se resuelvan los problemas en todos los municipios Levanto esta mano como una señal de tomar con sentimiento la mano de todos ustedes Música